Buenos días, muchísimas gracias a los organizadores, a la alcaldesa de París, a Ana Hidalgo, a todos ustedes, por invitar al gobierno de España a participar en este acto de homenaje a los españoles que lucharon por la libertad. Muchísimas gracias, aquí estamos, una representación del gobierno de España, del Ministerio de Justicia, encabezada por Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia, por Luis Fernando Rodríguez, y por mí mismo, que soy el director general de la Memoria Histórica. Quiero en primer lugar felicitarles por haber elegido este lugar para iniciar los actos de conmemoración de la retirada y felicitarles porque el cementerio Perlachés es un símbolo en la historia y en la lucha por la libertad. Aquí hay muchos hombres y muchas mujeres que lucharon y que dieron su vida por la libertad. Así es que muchísimas felicitaciones por esta elección y porque hoy se inicia lo que va a ser la conmemoración aquí en París.